qué tal hoy en tiempo de moda estaremos revisando el trabajo del ilustrador rené grau bienvenidos bueno este ilustrador va a ser italiano de los años como 90 va a ser muy reconocido en la industria de la moda por sus largas series con diferentes casas de alta costura en una de ellas dior y por su estilo tan característico a la hora de ilustrar la moda y por así decirlo trasladar todo el espíritu de una marca en una ilustración y ese es el poder de los ilustradores tener esta esencia de una prenda pero mostrarla a través como imágenes muy fuertes y por así decirlo un poco más artísticas que lleva o que denota todo el espíritu y el adn de una marca en una ilustración entonces por eso empezamos con rené grau porque él puede tener este factor de trasladar el espíritu de una marca simplemente con algunas pinceladas o con algunos trazos por eso lo hace como relevante en el mundo de la ilustración por su simplicidad a la hora de ilustrar pero de decir mucho con muy poco bueno empecemos mirando como las ilustraciones que solamente un trazo van formando todo el vestido o todo el contexto de la imagen vamos a ver faldas que solamente tienen diferentes trazos en un solo tono pero que nos desvela o que nosotros hace que nosotros imaginemos el desarrollo de la prenda y es como el poder de la mancha cierto también vamos a ver esto en diferentes tonos por ejemplo tira solamente un tono y desvela como el rostro de la modelo que quiere decir estos bloques de color y esta sutileza a la hora de ilustrar hace que rené sea como tenga como su propio estilo y su propio adn y su propia línea dentro del mundo de la ilustración de moda es muy simple pero dice mucho de cómo trabaja a partir de pocos elementos y traslada como este espíritu de moda y de todas las secuencias que nos va a mostrar en su trabajo veamos ahora las ilustraciones en rostro y es que tiene como esta característica en rostro es muy interesante que es el delineado en el rostro cierto es delinear la la figura del rostro pero así mantener un poco en tono en los colores entonces eso es también una contraposición de de cosas o de reglas cierto saltándose las reglas delinear el dibujo casi como si estuviéramos en la escuela delineando las letras o delineando en la figura él delineada la figura totalmente trayendo la prenda hacia el frente y eso es muy importante porque va a dar como esta connotación de elegancia y de lo que en verdad es el protagonista en todas las ilustraciones que es la moda y como las composiciones que le hacen rostros es esta sutileza y esta simpleza a la hora de dibujar los rostros aunque va a haber algunos rostros que van a estar muy cargados como información como de flores abrigos guantes también vamos a ver algunas ilustraciones que van hasta este movimiento del vestuario de la modelo que va a dar esta connotación de más de como de de realidad cierto entonces va a ser como elementos los elementos de la escena también van a estar presentes pero van a ser muy sutiles bloques de color puertas en muros como fondos pero todo va a ser como muy plano el fondo de la modelo porque lo interesante es que él juega con lo plano pero de igual forma también le mete como estas sombras para que no sea totalmente plana la ilustración sino que tenga movimiento y realce lo que él realmente quiere que sea el protagonista de toda su ilustración ahora démosle una repasada por encima a todas estas series que hace para la casa dior y es que algunas denotan esta fragilidad de de la estética de dior está casi sutileza de la elegancia en los cortes como de new look también estas faltas vaporosas la elegancia a la hora de demostrar los diferentes poses de modelos en diferentes como momentos cierto y es que la historia de cada ilustración tú te la puedes imaginar simplemente por la pose que tiene el modelo la modelo o por lo que nos deja divisar porque algunas de las ilustraciones de rené simplemente nos deja una parte del vestuario podría ser los zapatos el rostro el cuello la mitad de la modelo entonces lo que hace esto es que nosotros podamos imaginarnos el otro contexto de la ilustración cierto así va a tener mucho más miradas en lo que él nos está proponiendo y su trabajo hay una imagen de dior o en un traje de dior donde varios hombres están alrededor de la mujer pero es el vestido el que es el protagonista en toda la ilustración porque todo lo que está alrededor de la modelo están negros y el vestido está en rojo entonces trae al frente todo el vestido y nos hace una connotación de lo que es tener un traje de dior que es el centro de atención entonces su ilustración también tiene esta evocación de la casa por así del espíritu de la casa que le está ilustrando en este caso la casa dior de igual forma vamos a ver como la contraposición de esta simpleza porque tiene ilustraciones que están muy bien compuestas con muy buen sombreado que si tienen esta carga mucho más de más literal de la ilustración no tan simplificado en líneas como algunas de sus obras sino que si nos desvela mucho más carga de información en todo el contexto de la ilustración de igual forma las dos contrapartes mantienen como el estilo de rené a la hora de diseñar bloques de color simpleza en las formas el rostro también está muy bien enmarcado dibujado es esta elegancia como contenida y más de la época en la que él ilustró entonces todas las ilustraciones también nos va a notar un poco como su personalidad a la hora de ilustrar que se va a ir repitiendo con simpleza a veces también con mucha carga a la hora de ilustrar pero de todas formas mantiene como el estilo de él como ilustrador déjame también en los comentarios si les gusta el estilo de rené a la hora de ilustrar qué les parece el delineado que las esos dibujos o estos bloques de color como los manejo también sus pinceladas y todas las historias que nos cuenta a través de sus ilustraciones me gustan otros factores de la ilustración de rené que es como la diversión de sus de esas de sus ilustraciones las ilustraciones a veces van a tener esta carga existencialista como de la moda pero en muchas va a tener también esta diversión a la hora de estar ilustrando la moda cierto van a ser modelos muy cómodas con su vestuario muy cómodas en el contexto de la ilustración a veces también muy misteriosas guardando como secretos guardando una historia detrás de lo que nos quiere mostrar de sus ilustraciones y siempre va a ser una línea muy fluida cierto como casi unas pinceladas que demuestran toda la prenda o los tonos de fondo que también van a estar muy subidos y es que simplemente con dos pinceladas nosotros vamos a poder desvelar la forma de la prenda entonces va a ser dos pinceladas y nosotros vamos a mirar un abrigo dos pinceladas y vamos a mirar simplemente un sombrero o una pincelada y vamos a mirar un vestido negro clásico todo esto de de como por así decirlo simplificar las formas simplificar los colores simplificar la forma de las prendas simplemente se logra haciéndolo repetitivamente y teniendo muy buen manejo de la línea y conociendo como todo el cuerpo y la estructura para poder dibujarlo de esa forma cada ilustración es una historia y eso es súper importante a la hora de ilustrar la moda porque tú no es solamente estás ilustrando un traje sino que también tiene que tener un contexto este traje y sus ilustraciones para dior y las demás que ha hecho como en su carrera demuestran que cada ilustración nos puede decir algo y nos puede aportar una historia que nosotros mismos podemos descubrir no 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 la impone por así decirlo en su contexto sino que también nos da libertad para nosotros imaginarnos la historia a través de la ilustración y por eso empiezo esta serie de tiempo de ilustración con rené por su facilidad a la hora de transportarnos a diferentes escenas sin contextos pero manteniendo la moda como de como protagonista en todo su trabajo